¿Tel Aviv es la capital de qué país? Sin opciones. ¿Tel Aviv es la capital de qué país? Matada. Tejá vivo. Tejá vivo. Sí, Tel Aviv está bien dicho, pero no... No, si peor me suena, pero... Tel Aviv está bien dicho, se menciona así, según en castellano lo decimos de este modo. Claro. Tel Aviv es la capital de qué país está... A dos errores, Lucas, no se puede equivocar, Rocío. No es por tiempo, pero como digo siempre, el sentido común es lo que marca el tiempo. Pueden pensar en el auto. No, voy a tirar porque la verdad que... Va a decir una, no la sabe, no la sabe. No la sé. Arquetiro, ¿no? Importante. Voy a decir, siendo que está mal, lo sé, Irán. Irán, Irán. Irán, Irán. ¿Lucas? Eh, bueno, es debatido, pero... Ahora el presidente... A ver, a ver, sí, da vuelta, por favor. Perdón, perdón, no se vio. Israel. Israel. Entonces. ¡Ay! ¿Es debatido por qué? Y algunos, como tramas y poco, dicen que la capital de Israel es Jerusalén, pero bueno, hay varias... A ver, a ver, que venga el productor, ¿no? Pero no, pero... No, no, hoy estoy... La ONU dice que es de Israel. ¿Eh? Hay varios decretos de la ONU que afirman que Tel Aviv es la capital de Israel. El asunto es... Igual esto, que no venga, que no venga, que no venga. Sí, estudiás de Google. Porque según... ¿Según quién decís entonces? No, no, o sea, todo el mundo, incluyendo la ONU, con varios decretos, afirman, y es sabido, que Tel Aviv es la capital de Israel. Pero hay algunas voces, como hace muy poquito Trump... Estamos hablando... Y dice que Jerusalén es la capital de Israel. Que Jerusalén es la capital de Israel. Estamos hablando de Medio Oriente, la zona más caliente. De todas maneras... Es la capital de Israel de Israel. A ver. A ver. Jerusalén es la capital de Israel. No. Pero, pero, para muchos, y vos decís que para... O sea, a nivel mundial es de la vida, en general, salvo, no sé. A ver, terminemos de definir para quién y para quién, a producción. Que está muy bien, ¿eh? Todo lo que está diciendo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ay, dale. Ay, por Dios. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver. Unos nervios. Hay un problema que no sé si lo es tal. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir un... Te digo, nunca, nunca... Bueno, igual me ha pasado de todo. Me ha pasado de todo. Pero esto no. ¿Viste cómo es la vida? Vamos a hacer una cosa para dar la explicación más racional y definir el juego de la manera más justa. Nos vamos a ir a un corte. A un solo corte. Pero para poder trabajar en el control con este asunto y decidir en vivo lo mejor posible. Se volvió así. Esperan además para otras cosas. Rápido al corte. Me fui del estudio al control. Me vieron. Llegué al control. Donde está ese comité, así lo llamo yo, pero son productores para las preguntas. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Todos buscando. Todos buscando, Lucas. La pregunta era... La pregunta era... La capital de Tel Aviv. Exacto. No, Tel Aviv es la capital de qué país. De qué país. No llegué a decir, no llegué a dar yo la afirmación porque surgió... Porque él, él con buen tino dijo, bueno, es un debate, dijo, porque es conocedor. Lo cierto es que desde que arrancó la tribuna, que no es hace tanto, se hicieron 2.000, más de 2.000 preguntas. Más de 2.000 preguntas. Y tuvimos algunas complicaciones. Tres, cuatro complicaciones en 2.000. Y en ese sentido es que cuando llego y le digo a producción también pienso, uff, bueno, lo que pasa es que pasó acá. Lo cierto, Lucas, es que siguen buscando, siguen buscando, siguen buscando y hasta el momento Jerusalén aparece como capital de todas las fuentes. Jerusalén aparece como capital. ¿Por qué no podría dar válida a Tel Aviv por ahora? Por ahora. Porque no tengo una fuente que respalde que Tel Aviv es capital. O sea, está mal la pregunta. ¿Se entiende? Está mal la pregunta. Ella no tenía ni idea. Ni idea. Es como una cuestión que decís, ella no tenía ni idea, dijo Irán, que no es porque Tel Aviv es una ciudad la más importante, una ciudad importantísima de Israel. Es la ciudad industrial, la ciudad que muere. Claro, es como la... Claro. Como lo es Milán en Italia. Por eso. Pero, pero, por las reglas, obviamente todavía no puedo dar esa como válida. Están, imaginate, la cuestión sería, bueno, ojalá que sea y ya está, porque además sentimos que vos que vos estabas muchísimo más rumbeado, dijiste Jerusalén como coso, pero yo tengo que respetar la pregunta porque, a ver, esté bien o mal y así todo, yo creo que ella no lo haría y que la familia no lo haría. el programa tiene que tener las reglas claras y si la pregunta no es, el programa se tiene que bancar la parada y hasta ahora, si es, si es, te la vi, efectivamente, y vos venís con la fuente, el auto es tuyo, ¿no? O sea, entonces, lo que voy a hacer mientras siguen trabajando, producción, buscando, esta cuestión controversial, voy a seguir el juego, igual que como está, igual que como está, ¿se entiende? O sea, voy a seguir y si estuviera la, ¿me entendés perfecto? Seguimos y después lo vemos. Y después tenés que, después tenés que verlo vos, pero, por cuestiones legales, de base, de cómo, no puedo dar una respuesta como válida que no es válida, o sea, entonces, siguen buscando. Es la hora en que se despiertan abogados, pero, ¿viste? Porque en las empresas, en las empresas hasta ahora por ahí, este, duermen abogados, pero con estas cosas se despierta todo el mundo. Está picante hoy. La pregunta, la pregunta, ahora siguiendo, la pregunta es, ¿qué figuras se utilizan para identificar las letras del código Morse? ¿Qué figuras se utilizan para identificar las letras del código Morse? El punto y el guión. Yo puse puntos. Nada más. La respuesta, yo dije, ¿qué figuras, dije yo, qué figuras se utilizan para identificar las letras del código Morse? Ella puso puntos. Él dice puntos. Y, la producción me dice. ¿Qué figuras se utilizan ¿Qué figuras se utilizan para identificar ¿Qué figuras se utilizan que hubiera contestado el contador? Y también le voy a preguntar al remisero. ¿Qué hubiera contestado el contador que es el papá de Rocío? ¿Cómo? Solo puntos. Solo puntos. Como dijo Rocío. Solo puntos, dice el remisero. Ah, pero esto es de familia. Puntos. Y guiones. Guiones. Guiones, así lo llamó. En realidad, él le... Sí, la barra horizontal. Rayas. Rayas. Vos decís solo puntos. Sí. Y vos decís punto y guiones, punto y raya. Y el remisero allá que dice, como dice mi hijo, dice. Y el contador dice solo puntos. Me parece más por buen padre que por pensar que es así. El contador no usa código Morse. No, no usa código Morse. Ahora usa guiones y rayas a full, imagínate. Y puntos también, pero no código Morse. ¿La respuesta correcta? Para, vamos a preparar bien la cosa. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Ahora me grande. ¡No, no, no! Fresco, que le mando un beso grande y ahora tengo para decirles que en la pregunta anterior, en la de la capital, realmente se están buscando fuentes, las confiables, ¿no? A ver, Wikipedia, que es donde todo el mundo mete cosas y ahí dice que puede ser capital comercial y que no nos representa a nosotros fuente la mayoría de las veces. Te sirve más para guiarte que para cerciorarte de las cosas. Así que no aparece, no aparece Tel Aviv. La respuesta, que al final yo no terminé diciendo si era correcta o incorrecta, para nosotros hubiera sido de que Tel Aviv. Escapital, de ninguna hubiera sido la respuesta. De todas maneras, nosotros cometimos un error, no esperábamos esa respuesta, es un error. Pero después vino la otra, después vino la otra. Y el tipo, Lucas, contestó correctamente el auto cero kilómetros. ¡Eso la es! Bravo. Y el auto cero kilómetros. Bravísimo. Muy bien. Bravo. Felicitaciones, Rocío. Claro que sí, bravo. Felicitaciones a vos, sos una princesa, Rocío. Che, vénganlo a abrazar a Lucas, vení. Vengan porque tienen ganas. Qué desempate, qué desempate el auto cero kilómetros. Se lo llevó, lo peleó, lo peleó a full, lo bancó ella también y lo tiene. Y lo tiene. Mirá cómo llora el remisero. Al final el remisero, mirá, está llorando el remisero. Hizo código morse. Claro, ponenos la música del abrazo, che, que nos abrazamos a full. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi bandera. Mucho nervio, mucho nervio y además semanas para los dos. Muy, muy, muy intensa, muy... Bueno, la tele, la tele con lo bueno y con lo difícil, con lo tenso. Me imagino en la casa, los amigos, la gente, todo lo que les pasa. Felicitaciones, Lucas, el ganador. Bravo. Chao. Todos a dormir, todos a dormir.